Este fin de semana el FC Barcelona va a buscar el doblete. Ya tiene el campeonato de liga. Es potencialmente ganador de un triplete la Copa de Su Majestad y luego la Champions League. Pero ya viene el segundo intento de levantar una copa. Es el rey de copas en la actualidad. Justo detrás está el Athletic Club de Bilbao. Los dos han participado en 36 finales. Los dos equipos son los habituales en estas escenas tan importantes. Y para el Athletic Club de Bilbao, pues claro, al Bilbao ir al Camp Nou para intentar ganar la Copa en la casa del Barça. Yo pienso que ellos saben perfectamente que es un reto tremendamente difícil porque le pilla al FC Barcelona en su mejor momento de la temporada. Por año nuevo estuvo algo rinqueante. En noviembre y diciembre cuando el Madrid estaba muy bien, el Barça no estaba muy allá. Es cierto que comenzaba la liga bastante bien. Pero he ido pues con los relevos, las rotaciones, etcétera, etcétera. Ahora, pero a partir de Anoeta, cuando hubo ese desencuentro entre algunos miembros de la primera plantilla y el cuerpo técnico, el equipo ha ido poco a poco yendo a más. En esas fechas está volando. Y además, los tres delanteros que tiene, no estoy diciendo que los tres delanteros es todo el equipo, pero son dinamita pura. Y en este mundo de tantos egos entre estrellas, vemos que Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi parecen enemigos desde la infancia. Uno juega para el otro. Y eso es un muy buen signo para la afición culé, ver como esas tres estrellas hay momentos cuando son los más solidarios del equipo. Por otro lado, el club de Bilbao, su temporada ha ido de menos a más. Ya está garantizado jugar fútbol europeo la temporada que viene. Porque en el caso que el Barça gana la Copa, el séptimo clasificado participará en la Europa League la temporada que viene. Y el séptimo es el Athletic Club de Bilbao. Pero, ¿qué es el planteamiento de Valverde ante esta máquina que es el FC Barcelona? Supongo que resistir sí es una de las palabras claves. Pero no me sorprendería ver de que el FC Bilbao buscará bandas, resistirán y buscarán bandas. Donde, por cierto, el FC Barcelona tiene futbolistas que suben mucho. Entonces, no se ha de sorprender que cuando recibe el balón el FC busca banda. Eso también tiene otra ventaja. Porque cuando un equipo que quiere contragolpear o no perder el balón en el centro, porque si pierdes el balón en el centro, tú estás vulnerable a un contragolpe del otro equipo. Pero cuando vas por bandas, si pierdes el balón, pues acaba siendo saque de banda. Y es más fácil defender cuando estás atacando ante el error y estás un poco blindado. Por lo tanto, yo pienso que es lo que buscará hacer Ernesto Valverde. Si prospera la jugada por banda, también tiene su máximo goleador, Aretha Dures, que está gozando de una temporada fantástica. También estoy suponiendo que hará mucho hincapié el equipo vasco sobre las jugadas de balón parado. Es cierto que el FC Barcelona no es tan vulnerable como años atrás en esas suertes balompédicas. Pero ahí tienen futbolistas que están haciendo mucho daño en esas facetas. Vuelvo a nombrar a Duriz, pero también a Miquel San José, que en esas subidas creen mucho peligro. Evidentemente, el FC Barcelona es favorito. Así lo entiendo. Porque está, como he dicho antes, en su mejor momento. Pero claro, a los bilbainos, o al Athletic Club de Bilbao, sería toda una hazaña irá en consonancia de su reputación, de tener agallas, de ser los bravos y robustos, ¿verdad? Y estoy seguro, si gana la Copa, en la Camp Nou, la gente en Bilbao dirá, pues, ya lo sabía. ¡Gracias!